Saludos alumnos, vamos a hablar de finales del tercer trimestre. Los que ya enviaron todos los trabajos, muy bien, felicitaciones, acabó, no va a haber tarea para la semana siguiente. Sin embargo, les pido por favor que revisen que hayan enviado todos los trabajos, cuatro trabajos, y verifiquen que tengan todos los revisados. Todo esté correcto, no vaya a ser que hayan enviado un archivo diferente, bueno, lo he puesto ahí, y algunos están vacíos. Bueno, pueden enviarlo todavía, yo voy a estar revisando esta semana más, toda la semana, para completar las notas correspondientes. Respecto al siguiente trimestre, al cuarto, sí, vamos a seguir con PowerPoint, con efectos un poco más dinámicos, de lo que ya hemos hecho, de lo bastante que hemos hecho, vamos a hacer un poquito más énfasis en las animaciones para mejorar la presentación. Bueno, eso sería todo, espero que les vaya bien, y nos vemos, hasta pronto.